Bueno, una persona que es como decir familia, Rubén Amaro Jr., hijo del tan querido y tan recordado, maestro Rubén Amaro, que significó mucho para mucha gente. Para mí en particular, yo jugué pelota amateur, pero yo ni sabía lo que era el béisbol hasta que tu papá me lo enseñó a descubrir y a enseñar. Tu papá me enseñó muchas cosas. Aquí lo tengo atrás con Mickey Mantle y guardo apenas una pelota firmada por él. No sé si se puede ver bien, pero es un guante dorado firmado, que me lo firmó en el estadio y lo lo identificaron, pero lo doné al Museo del Béisbol de Venezuela. Como recuerdo de tantas cosas que hizo tu padre por los equipos, por la liga, por la gente. O sea, cada día me consigo más gente que él ayudó, que él enseñó desde coach, desde masajista, pelotero, etcétera. Pero resulta que de tal palo, tal astilla, Rubén, muchacho muy bien educado, estudió en Stanford y el béisbol le ha dado muchas satisfacciones porque además de haber sido pelotero de grandes ligas, que no es fácil serlo. Rubén ha estado en varias facetas del deporte, incluyendo ser asistente al gerente general, gerente general de los Phillies de Filadelfia. Ha estado como coach en el terreno, con equipos como Boston y los Mets. Y ha formado, pues, parte de todo lo que significa el béisbol y ahora está en broadcasting. Bienvenido, Rubén Amaro Jr. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Sí, señor. Rubén, el tema obligado ahorita, después de toda esta historia nostálgica de nuestro acercamiento y nuestras cosas, son los Phillies. Porque los Phillies están ahorita medio juego de el wild card, con inmensas posibilidades de entrar en dicho wild card. Y no solo porque están a medio juego, sino porque tienen un equipo que de verdad tiene una cantidad de figuras extraordinarias. Yo diría que sus pitchers, abridores, son una de las mejores rotaciones que hay en grandes ligas. Pero ha habido un pequeño problema. Lo primero es, ¿hasta cuándo va a estar Bryce Harper fuera? Se estima que estará fuera. Bueno, parece que con su lesión, tú sabes que se rompió el dedo de la mano. Y bueno, yo creo que va a regresar como en los finales de agosto o si no, en los primeros días de septiembre. Eso es lo que me están diciendo, pero todavía no tienen mucha información de eso. Parece que está progresando muy bien, pero uno no sabe cómo se recupera uno de esos peloteros. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tú sabes que ese equipo ha tenido muchas lesiones. Gene Segura se ha lesionado también. Él no está jugando, él tenía problemas con su dedo, se rompió el dedo también. Y sin esos dos bates en la alineación es muy difícil, porque tú sabes que construyeron ese equipo de ser un equipazo ofensivamente. Así es. Y de verdad no han tenido todos sus peloteros listos y también en la alineación últimamente. Sí, así es. Pero entiendo que Bryce Harper también tiene, además de ese problema del desbol que le dieron, él tenía otro problema que le impedía jugar en el campo. Y yo dije, bueno, a lo mejor se operan las dos cosas al mismo tiempo, pero no sé si eso se hizo o no se hizo. Bueno, eso no lo hizo, porque yo creo que esa va a ser Tommy John surgery y eso lo va a... Bueno, él va a tener que esperar hasta el año que viene para jugar. Entonces, como ellos tienen chance de llegar a los playoff, él quiere seguir jugando como bateador designado. Así es. Afortunadamente, en la Liga Nacional ahora se puede usar el bateador designado. Entonces, él sigue jugando o tratando. Tratando de jugar, claro. Ahora, ¿qué tan fácil sería sustituir a Bryce Harper? Tú que has sido gerente general y sabes cómo se maneja esto en el deadline, que este año, por cierto, para los fanáticos no es el 31 de julio, es el 2 de agosto. No, de verdad es una cosa muy difícil. Cuando todos los equipos saben que tú necesitas algo, sabes que ellos te dan mucha presión. Te dan el... Bueno, para adquirir uno de esos peloteros hoy en día, ofensivamente, es muy difícil. Y tú sabes que los gerentes valúan a los prospectos en una manera muy diferente en esta época que antes. Que los prospectos están evaluando, tú sabes, como oro hoy en día. Y es difícil hacer cambios de esa manera. Bueno, y bueno, uno no sabe si si van a necesitar otra cosa cuando llega el deadline, ¿no? Cuando llega el 2 de agosto. Y bueno, vamos a ver qué va a hacer Dave Dombrowski. Tú sabes que Dave Dombrowski siempre ha sido un gerente muy agresivo. Sí, señor. Hace como 10 o 11 años que no han llegado a los playoff. Y han, bueno, ellos tienen un premio de 220 millones de dólares en su equipo. Entonces, van a tratar de hacer lo que es necesario llegar a lo peor este año. Este año, sí. Este año. Sí, bueno, Roger Suárez y Isaac Eflin han estado lesionados, pero ya Roger creo que se incorpora hoy. Y Eflin se va a reincorporar después de la pausa del huevo estrella. Y eso hace una rotación con Willer, Nola y Gibson muy buena. De verdad. Sí, de verdad. Y todavía no tienen a Eflin, que también tenía problemas con su rodilla. Y bueno, él es muy bueno también. Yo creo que cuando todos ellos están listos de su salud, es un equipazo y una rotación muy buena, como habías dicho antes. Y con Willer, Nola, Eflin, Gibson y también a Ranger Suárez, yo creo que va a ser un equipazo. Pero es muy importante que ellos siguen, bueno, llegan a donde tienen mucha salud porque no tienen mucha profundidad de prospectos con la cuestión de picheo. Sí. Aquí la noticia buena ha sido, antes que pasemos a los relevistas, que por fin subieron una vez prospecto Max Apple y ha dado un resultado extraordinario. El NAA llegó a tener hasta cinco ganado, cero perdido, con 1.61 de efectividad y salvó cinco juegos en cinco oportunidades. Yo creo que ese muchacho puede ser la sorpresa este año porque ya ha dado buenas demostraciones y esperamos que ayude al equipo, sobre todo en el relevo intermedio, porque al final del juego hay tres bestias, como digo yo. Tú tienes a un Brad Hand, que es zurdo, tienes a Cody Neville y tienes a Serantolo de Domínguez, que son tres. Y el manager, el nuevo manager, ha sabido inteligentemente rotarlo para que de esa forma, dependiendo de la situación del juego, los ha usado. Entonces, yo dudo que algún equipo de Grandes Ligas, quizás salvo Tampa Bay, que rota a sus cerradores, tiene esa versatilidad que tienen ustedes en este momento. Pareciera que tienen muchas cosas a favor para poder entrar en el Wild Card y ya después de eso irse. Pero siempre la pregunta que todos los fanáticos se hacen es, ¿con quién pueden sustituir a Bryce Harper? Porque hemos oído, mi querido Rubén, que si Bogleback puede venir de los piratas, que si un bateador zurdo como Peralta o como Ian Hepp, pero es lo que tú dices. Ellos saben que ustedes lo necesitan y les van a pedir prospectos. Yo siempre he pensado que, tú sabes, como Ben Attendee de Kansas City, que David Dombrowski lo conoce muy bien de Boston y que ha sido campeón con los Red Sox. Yo creo que él va a tener mucho interés en él. No se sabe todavía si es posible que van a hacer un cambio, porque de verdad, la cuestión de la posición de centerfield, nadie lo ha jugado muy bien hasta ahorita. Y yo creo que tener un bateador zurdo, un pelotero que puede jugar defensivamente a veraje, por lo menos en centerfield, yo creo que será muy bueno para el equipo. Pero lo más importante es que los peloteros como Castellanos, que están en Nightfield ahorita, que él empieza a rendir, porque si no, van a tener problemas. Tú sabes que lo firmaron por muchos dólares, mucha plata y también están esperando que él empiece a hacer el trabajo que él había hecho antes. Pero hasta ahorita no ha tenido mucha suerte y no ha jugado muy bien. Bueno, pero como siempre yo digo, Rubén, y tú lo sabes, si estás en la pelea o estás ganando y todavía él no ha empezado a batear, eso es un plus, porque él va a batear. No, yo creo que es como hacer un cambio, tú sabes, que es un cambio. Y cuando él, si él viene, y yo siempre lo he dicho, que él está haciendo ajustes. Él está ajustando como pelotero, está ajustando a la cultura de Philadelphia y todo eso. Yo creo que entre un mes él va a ser uno de los mejores bateadores, como lo ha hecho antes, como por ejemplo lo ha hecho en su carrera. Y bueno, yo me imagino que los fanáticos, como ellos no tienen la... They're not very... ¿Cómo se dice? No esperan, no tienen paciencia. No tienen mucha paciencia. Entonces, sabes, ellos quieren que él empiece ahorita mismo. Mira, yo sé que es un tema delicado, pero te quería preguntar en tu experiencia, es una pregunta genérica, como general manager. How hard, qué difícil es salir de un manager. Bueno, para mí fue una cosa muy difícil. Yo lo tenía que hacer con Charlie Manuel, quien era el manager del equipo que ganó el campeonato y era muy amigo mío. Pero en ese momento, para mí, era importante hacer el cambio porque el equipo que estaba en el terreno no era su equipo, no era el equipo de... Tú sabes que cuando uno está combinando al manager con el equipo, es una cosa que tienes que combinar entre los dos. Y en esa época, de verdad, yo no quería dejarlo con ese equipo porque no era muy bueno. Y estábamos, tú sabes, haciendo el reboot del equipo y rebuilding. Y bueno, estábamos en esa época y yo no creo que él era la persona que debía dejarlo hacerlo. Entonces, hicimos ese cambio y era muy difícil porque era muy amigo mío. Pero él se quedó con la organización. Entonces, tú sabes que yo tengo mucho respecto por él. Somos muy amigos, pero de verdad es una cosa muy difícil. Y Joe Girardi, para mí, siempre ha sido un buen manager. Pero tú sabes, a veces las dos cosas, los peloteros y el manager no se pueden... No sé, a veces es difícil buscar la manera de tener, de juntar, de tener el ritmo que es necesario. Combinar el ritmo. Combinar el ritmo. Exacto, exacto. Y en esa época tenía, yo creo que Dave Dombrowski, como el equipo no estaba jugando muy bien, él hizo el cambio y de verdad, de verdad, Rob Thompson ha sido un tremendo trabajo con lo que ha hecho. Sí, porque fíjate que nosotros hemos hablado mucho en estos programas que el caso de Girardi con Thompson ha resultado, pero el de los argelinos no. Los argelinos salieron de mano y han jugado peor ahora después que se fue en mano. Entonces, eso siempre, lo único, el único factor común que yo veo, mi querido Rubén, es que los tres managers que han despedido estaban en su año final de contrato. Entonces, yo siento que es como, vamos a romper ahorita porque yo contigo no voy a ir hacia el futuro. Bueno, en todos esos casos, yo creo que ninguno de ellos estaban, bueno, empleados de ese... Bueno, en cuestión de Montoyo sí, pero los otros dos, esos gerentes no lo habían empleado. Entonces, ellos van a querer tener a alguien con quien tiene confianza. Correcto, 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 así es, así es. Mira, Rubén, hay muchas anécdotas que recuerdo de ti y muchas cosas gratas, sobre todo, pero de tu experiencia en Grandes Ligas, ¿tú jugaste con Carlos Baerga cuando estaban los indios de Cleveland? Sí, señor, por dos años. ¿Qué clase de energía tiene ese tipo? ¿Qué clase de mañador también? Increíble, increíble. Te lo digo porque yo estoy saliendo todos los lunes en su show en Puerto Rico. Él le gusta mucho, como yo hago los análisis y todo esto, y quería que le dedicáramos unas palabras, pues, para hablar sobre él, porque cuando yo lo entrevisté la primera vez en Bienvenidos Venezolanos, ese señor batió 200 hits dos temporadas seguidas, y la tercera no lo batió porque hubo la huelga, pero era un jugador de ese calibre. Y, guau, me impresiona, Rubén, además de su personalidad, que es una persona muy amigable, está súper conectado, que él en su carrera se ponchó el 9.8% de las veces, que eso es una barbaridad. Por dar un ejemplo, Pirrón se ponchó el 8%, Derek Gitter se ponchó el 16%, Clemente se ponchó el 13%, o sea que era un bateador de contacto, a pesar de que no era muy favorecido en su físico. Era increíble, porque él, como dicen, como decía Charlie Manuel, que en esa época era su coach de bateo con los indios. Estaba con nosotros como coach de bateo, y después lo movieron como a la posición de dirigente, de manager. Pero Charlie Manuel siempre había dicho de Carlos Berger que él podía poner su bate en un balazo. He could put his barrel on a bullet. Pero de verdad, me encantó jugar con Carlos porque diariamente él de verdad divirtió jugando pelota. Y hoy en día tú no ves que los peloteos, a veces, algunos, pero tú no ves una persona que de verdad le encantaba jugar pelota, estar en el terreno. Y con ese equipo era un equipo, bueno, increíble. Ofensivamente teníamos a Albert Bell, a Kenny Lofton, a Omar Vizquel, teníamos a Eddie Murray, Jim Tomey, Matty Ramírez, Sandy Alomar. Qué clase de alineación teníamos. Pero de verdad, él fue el que, bueno, tenía la energía, pasión de jugar pelota diariamente y me encantó cómo era el spark plug de nuestro equipo porque siempre estaba, tenía la energía y, bueno, la alegría de jugar pelota. Qué bueno, qué bueno. Me revisé la lista de los prospectos de Filadelfia y pude ver que la mayoría de los top prospects que están todavía muy abajo en clase A. Quizás en AAA apenas hay uno que puede destacar. Y te quiero preguntar, porque yo sé que a lo mejor no lo van a subir, pero ¿qué has sabido, qué has oído de Ali Castillo, el maracucho que está en AAA con el equipo del Iron Pitch? Sí, de verdad. Tú sabes que hay otros peloteros que están ahí cerca, pero no muchos, yo no sé cómo se siente el equipo y la organización de Ali Castillo. Él antes estuvo con los Mets, ¿no? Sí. Yo creo que era tanto, yo lo tenía y de verdad me gustó mucho cómo jugaba él como prospecto, pero bueno, no tenía chance de jugar, yo no sé por qué no tenía chance de jugar y subir allá con, yo creo que un poquito, tenía un cup of coffee ahí con los Mets, pero no estoy seguro si llegó a la grande liga, pero él está jugando como catcher, ¿no? No, no, él está jugando en el infil, segunda base short. Él está jugando en el infil. Lo que pasa es que batea 2-8-8 y no ha dado honrones, entonces es un bateador que hoy en día no es popular, porque siempre se busca alguien que tenga cierta fuerza. De verdad, yo no lo conozco mucho como perrotero, pero hay otros que, bueno, ellos no tienen un montón de prospectos ahí en grande liga, pero hay otros como Nick Mayton y varios infil que ahorita han tenido un poquito de suceso. Sí, y Bryson Stott, Alec Baum está jugando mejor, entonces va a ser un poquito difícil llegar a grande liga. Tú sabes que ahorita va a ser interesante cuando regresa Gene Segura, porque ahorita mismo Gregorius no está jugando muy bien, no está bateando muy bien, entonces no se sabe qué tipos de cambios, qué combinación van a ser entre medio del terreno, en el infil, cuando regresa Segura. Entonces va a ser muy interesante qué va a hacer con Bryson Stott, porque últimamente él está pateando un poquito mejor. Claro. Lo que pasa es que un jugador como Didi Gregorio, si tú entras en un playoff vale un dineral, porque son veteranos. Claro, claro, claro que sí, porque lo ha hecho con los Yankees por varios años. Y con Finaleza también. Y ha jugado bien para Phil Erfiel en su principio, primer año. Últimamente no ha sacado la bola, no ha tenido mucho poder, pero él ha tenido muchas lesiones, algunas lesiones que no lo ha ayudado mucho. Pero, bueno, tener esos veteranos es muy importante cuando estás llegando a agosto y septiembre y estás en la lucha. Pregúntale a los bravos de Atlanta con Eddie Rosario. Así es, así es. Mira, y el que sí me impresionó mucho, que le dieron una extensión de cinco años, creo, fue Scott Kingery, pero está en AAA, no ha acabado de cojar en Grandes Ligas. Ese muchacho se veía, a mí me gustaba mucho cómo jugaba, jugaba en field, jugaba en off field, pero no ha acabado de cristalizar todavía, lamentablemente. Sí, señor, yo creí que él iba a ser la segunda base del futuro para ellos, pero lo que pasó con él, tú sabes que hoy en día la gente está tratando de sacar la bola como horrones, y él no era ese tipo de pelotero. Y cuando llegó a la Grandes Ligas, él mismo empleó a su propio coach de bateo, y empezaron a tratar de subir la bola, de tratar de sacar la bola, y cambió su swing. Y para mí eso fue un daño muy, muy horrible. Y ahora yo creo que está tratando de buscar la manera de llegar a su propio nivel, porque de verdad, él tenía bastantes chances de ser muy buen pelotero, pero yo no sé por qué, pero hoy en día hacen algunas cosas un poquito diferentes que antes. Y bueno, para mí, todos los peloteros del mundo no pueden sacar la bola. Algunos tienen que envasarse, usar su rapidez, hacer diferentes cosas. y desafortunadamente por él no ha llegado su propio nivel. Bueno, Rubén, hemos llegado ya al final. Quisiera hablar contigo una eternidad. Tenemos muchas historias, anécdotas y cuentos, pero el tiempo es oro para los dos. Tú tienes que ir al estadio a cumplir con tu trabajo. y solo quiero darte las gracias, bendiciones a tus hijas, bendiciones a tu familia y nada, agradecerte por haber estado como nosotros. Sé que a lo que Carlitos se entera el lunes que yo te entrevisté, te va a llamar para hacerte una entrevista. Porque él tiene un show bien importante y es bien dinámico en su estilo puertorriqueño, con su lenguaje puertorriqueño como es. Así es que, y José Francisco Rivera, que está conmigo, que fue narrador en Venezuela también, te manda un gran saludo hoy. Lamentablemente está grabando otro programa. Y bueno, agradecerte todo este momento que hemos pasado, Rubén. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Un placer hablar contigo de nuevo. Y bueno, me recuerdo cosas muy especiales. Cuando estuve ya en Maracaibo por varios años jugando con las águilas, y estar parte de esa familia siempre está en mi corazón. Y bueno, tengo el orgullo de tener mi hermano ahí como gerente, Luis, y de verdad, él ha hecho un muy, muy buen trabajo ahí. Espero que todos sigan adelante para las águilas. Así es. Bueno, bendiciones y mucha suerte y nos veremos en una próxima. Nos veremos cuando los Freakley clasifiquen. Ahí te voy a entrevistar. Ok, esperamos. Ok, muchas gracias. Cuídate. Saludos. Saludos. Y queridos amigos, si les gusta este tipo de programas y les llama la atención todo lo relacionado con el béisbol, suscríbanse a bienvenidosvenezolanos.com en YouTube, también por Instagram, y allí estaremos enviándoles programas similares a este que vamos a presentar el día de hoy y con el cual podrán disfrutar de información y lo mejor de lo que pasa en el mundo del béisbol. Ya saben, suscríbanse y denle a la campanita para que siga recibiendo programas como este que estamos haciendo el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!